La circulación de una publicación en redes donde se aseguró que habría suspensión de servicio de agua en la ciudad, ha hablado el gerente de la empresa de agueductos de alcantarillada Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez Aldana, y le ha salido el paso a esas aseveraciones que ha negado rotundamente. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja queremos comunicarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que seguimos garantizando el servicio de agua potable con calidad y continuidad. Importante contarle que estamos en este momento con los suficientes insumos químicos para seguir garantizando el servicio. En estos momentos se encuentra Barranca Bermeja con una situación particular de orden público en el sector de la Lizama que afecta a todos los sectores económicos del distrito. La situación, sin embargo, suscitó una afectación en el suministro normal del preciado líquido toda vez que la comunidad comenzó a abastecerse de agua al punto que dicha demanda produjo baja en la presión en horas del mediodía. Pero hoy estamos encontrando soluciones y alternativas que permitan avanzar y garantizar el servicio de agua potable. De igual forma, queremos expresarle que es importante el uso racional del agua. Aguas de Barranca Bermeja estará entregando en todos sus canales oficiales la información suficiente para que en efectos tengan tranquilidad de las acciones que venimos adelantando. Llamamos a la tranquilidad, a la prudencia y decirle a Barranca Bermeja que desde la empresa seguimos trabajando para entregarle bienestar y calidad de vida a todos los habitantes del distrito de Barranca Bermeja. Ante lo sucedido, la empresa hizo un llamado a la sensatez y cordura en redes a fin de no crear situaciones de pánico colectivo que puedan alterar la tranquilidad ciudadana.